Buen día, Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo capítulo 15 versículos 21-28 Mujer, qué grande es tu fe, le dice Jesús a la cananea. Y esto me ha hecho reflexionar acerca de la vida de los santos, que en el fondo es como un producto terminado, ya totalmente cincelado por el Espíritu Santo y nos llena de admiración contemplar, acercarnos a la vida de un santo. Pero no siempre hacemos el camino más interesante, que es ver el producto terminado y el proceso, el camino, las idas y las vueltas de esa persona que es un producto terminado por la gracia. Permítame usted esta comparación, que siempre por supuesto es imperfecta. Nosotros estamos en camino, estamos en proceso de transformación, como lo mencionaba en el retiro del sábado pasado. Mujer, qué grande es tu fe. Tenemos fe, somos creyentes por gracia de Dios, pero nos falta mucho. Y eso que nos falta, que es mucho en la vida, lo entregamos a Dios con paciencia y con confianza. Todos los días dando un paso más a esa plenitud de amor a la cual Dios nos llama a vivir. La mujer cananea, antes de recibir esta alabanza tan grande de Jesús, mujer, qué grande es tu fe, tuvo un diálogo difícil con el Señor, donde Jesús la puso a prueba. Yo he sido enviado a los hijos de Israel, no te puedo atender, Primero tengo que dedicarme a los hijos de la casa de Israel. Esta mujer le dice, Señor, yo me conformo con las migajas que caen de la mesa de los amos. O sea, es un diálogo donde Jesús va viendo cómo es la fe de esta mujer. Y va profundizando, y con las negativas aparentes de Jesús, esta mujer, lejos de apichonarse en su fe, va creciendo en su fe. Y lejos de contestar de una manera retraída, va por más. No deja la lucha con Dios. No deja de rezar, no deja de hablar, no deja de dialogar con Jesús, hasta que le saca el milagro. Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla como quieras, como desees. Y ahí se produce el milagro de la curación de su hija. Queridos hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos haga crecer en la fe y que no nos desesperemos por la inmadurez de nuestra fe, por todo lo que falta de crecer en nuestra fe, por las idas y las vueltas. También las tuvo la mujer cananea y también la tuvieron todos los santos. Que en este día, por la intercesión de la Virgen, mujer creyente, por excelencia, la concebida sin pecado original, a cada uno Dios los bendiga y les regale crecer en la plenitud de la fe, en la plenitud de la esperanza y en la plenitud del amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.